...studiantes por la vida y podemos ver muchísimas, muchísimas caras jóvenes y grupos de universidad en esta cuadragésima marcha por la vida y precisamente ellos vienen organizados por Students for Life. Y Alberto González nos acompaña hoy, a pesar de este frío, para darnos también su testimonio, porque Alberto, el señor te ha llamado definitivamente a ser un líder, pero háblanos antes de ser líder, háblanos como hombre joven. ¿Qué mensaje le tienes tú a los muchachos que nos están escuchando en América Latina, en España y nos están viendo por televisión también? Sí, bueno, yo creo que es muy importante reconocer que el hombre tiene su lugar también en este debate. O sea, el hombre es el padre que crea a los niños que son abortados. Los niños que son abortados son tantos hombres como niños y niñas también. Y la vida es una causa universal. Hay una ideología predominante actualmente que dice que, como es el cuerpo de la mujer, los hombres no deben meterse en este debate, no tienen lugar en el debate. Pero no es cierto, los hombres son llamados a ser líderes y deben tomar esa posición firme y saber valorar la vida universalmente y también valorar su propia posición en el debate. Y en el ámbito de las universidades, que supuestamente son casas de enseñanza, casas de sabiduría, ¿qué retos encuentran ustedes entre los estudiantes en la población estudiantil? ¿Por qué es que muchos jóvenes, estando en la universidad, de pronto pierden sus valores? ¿Y qué es lo que ustedes hacen para que los recobren? Bueno, se debe bastante a la cultura predominante en las universidades. O sea, es una cultura postmoderna, podríamos decir, que dice que no hay ningún tipo de moralidad universal, que no hay algo que existe como una verdad universal y nosotros como católicos rechazamos esa ideología, claro. Pero también es importante reconocer, yo creo, que mientras van pasando los años y las décadas, las generaciones, los jóvenes se van haciendo más y más pro vida. O sea, ellos han visto los efectos del aborto y han reconocido que ha tenido unos efectos muy destructivos para la sociedad y aunque no se podría decir que estamos exactamente donde quisiéramos estar en este momento, se va mejorando poco a poco y estos grupos estudiantiles existen en las universidades para poder educar a los otros jóvenes que están ahí y también para poder ayudar a las mujeres que se encuentran embarazadas porque, claro, resulta en las universidades. Es parte de las experiencias que se viven ahí, desafortunadamente, pero así es. Y de poder ayudar a estas mujeres con ofrecerles los recursos que ellas necesitan para poder tener a sus hijos y poder seguir adelante como madres, como estudiantes. O sea, ustedes van de la mano con las estudiantes que pueden resultar embarazadas, les ofrecen los recursos, les ayudan a que puedan salvar esa vida. Así es, exactamente. Y bueno, Students for Life, Estudiantes para la Vida, es un grupo que está organizado en los campuses universitarios de muchas universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pero, ¿qué recomendación das en estos momentos, Alberto, para los estudiantes que estén en nuestros países, en América Latina, en España, en cualquier parte del mundo, que puedan iniciar ellos en su universidad, un grupo pro vida, ¿qué recomendación darías tú? Mi recomendación sería ir al sitio de studentsforlife.org, studentsforlife.org, que actualmente existe solamente en inglés, pero de poder tomar unas ideas de ese sitio ahí, quizás poder comenzar a crear un diálogo, a ver si esa organización se podría comenzar a formar en otros países también. Claro, hay un gran deseo de poder hacer esto y si el deseo está ahí, la energía, se puede hacer. También no hay que olvidarse del poder de poder unirse todos en una causa común que tengan. Y si existe ahí la voluntad, entonces ustedes también lo pueden hacer. Es cuestión de comenzar pequeño, pero de ahí seguir adelante e ir expandiendo. Muy importante. Y bueno, en nuestras espaldas vemos que la multitud se congrega e inclusive aumenta. Y vemos pancartas de jóvenes que sostienen las pancartas y dicen, soy la generación pro vida. ¿Qué esperanzas tienes tú, Alberto González, de Students for Life, de que esta nueva generación sea la que llegue cuando crezca, se involucre en el cambio de las leyes y un día pueda ser ilegal el aborto en Estados Unidos? ¿Qué esperanza tienes? Mi esperanza son bastante grandes, honestamente, porque se ha visto este cambio generacional a través de los años y poco a poco se va haciendo más pro vida. O sea, es algo que va a comenzar a definir la nueva generación. Se puede ver aquí todas las caras, todos los rostros jóvenes que hay. Y se podría decir hasta que son más las caras de jóvenes que se ven aquí que las caras de generaciones más ancianas. Y eso nos da una gran esperanza, yo creo, porque esas son las mismas personas que van a crecer, van a tomar sus puestos en la vida y que van a comenzar a cambiar la cultura. O sea, comienza todo de la cultura y de ahí se va influyendo todo lo demás, incluso la política. Exactamente. Yo siento que hay una gran esperanza. Y en la política pues está la esperanza de los legisladores. En estos momentos, Pepe Alonso, que está en nuestro estudio principal allá en Birmingham, Alabama, tiene una pregunta. Voy a escucharla, te la transmito a ti. Adelante, Pepe, con la pregunta tuya, por favor. Gracias, Elena. Mi pregunta para Alberto es, supongo que estas universidades no son católicas, son universidades seculares. Entonces, ¿cómo logran ellos en estas universidades recibir permiso? ¿O cómo es que operan? ¿Son una matrícula? ¿O cómo es que logran entrar en las universidades? Pepe pregunta que, bueno, él asume que ustedes están en universidades no solo católicas, en todo tipo de universidades no católicas también. ¿Y cómo hacen ustedes para introducirse y operar en las universidades que no son católicas? Y si tienen una matrícula, una autorización, ¿cómo funciona? Bueno, hay que reconocer que la causa provida, a pesar de que se define de varias maneras como un movimiento católico, no es necesariamente un movimiento explícitamente católico. O sea, se trata de una moraleja que es universal, que cualquier persona lo puede reconocer. Así que cuando se forman esos grupos en universidades no católicas, por ejemplo, la mía, que es la Universidad de Berkeley, una universidad pública, es cuestión de simplemente hablar del respeto a la vida, de las necesidades de aquellas mujeres que se encuentran embarazadas de manera inesperada, de poder educar a los estudiantes, porque, claro, la teología tiene su lugar en este debate, pero también la filosofía, la razón, se puede hablar de esta manera, de una manera que no... Disculpa, se puede hablar de este asunto de una manera que no es explícitamente teológico. Y ese es el tipo de debate que usamos entonces en las universidades públicas, otras universidades no católicas. Claro, y cada uno, cada estudiante desde su campo, desde su área de estudio puede hacer, desde cualquier área de estudio se puede hacer algo y puede hacer algo para cambiar la legislación, para inclusive inculcar en otros el respeto por la vida. En el caso tuyo, tú estudiaste ciencias políticas, ¿no es así? Ciencias políticas, correcto, y también música. Pero quisiera decir que yo creo que cualquier estudiante, cual sea su ramo de estudios, puede comenzar a cambiar la cultura de esta manera, porque no se trata solamente de lo que se hace en el capitorio, no se trata solamente de lo que ocurre en las cortes, sino que hay que reconocer que este debate comienza primero de persona a persona. O sea, las interacciones de una persona a otra, con un amigo, con sus familiares, y de cualquier manera, cual sea tu profesión, puedes comenzar ahí cambiando la cultura por medio de tu testimonio. Qué importante el testimonio, el testimonio de la juventud también. Bueno, cuánta juventud hay aquí, no podemos ni contar los jóvenes que hay aquí, Alberto, pero creemos que este año hay, más que en años anteriores, por ser lamentablemente el 40 aniversario de que la legislación permitió el aborto legal aquí en los Estados Unidos. ¿Tienes tú algún mensaje en particular para los jóvenes para ya cerrar nuestra intervención? Sí, pues hay que seguir adelante, hay que reconocer que los cambios en la ideología están a nuestro favor, y entre más se va haciendo este tipo de testimonio, o sea, los legisladores, las cortes, se dan cuenta de esto. Así que, siempre adelante. Acción, adelante. Muchas gracias, Alberto González, de Estudiantes por la Vida, que el Señor te bendiga, el ministerio con mucho liderazgo. Gracias por dedicar tu carrera universitaria a la defensa de la vida. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, aquí todavía más gente ha llegado a la marcha por la vida, se está congregando las personas, y muy pronto iniciará lo que es la caminata en sí, rumbo a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, donde todas las personas que están manifestándose hoy le van a pedir a los legisladores, a los congresistas, a los senadores, que declaren de una vez por todas el aborto ilegal en los Estados Unidos. Continuamos con más información en el Estudio Central. Adelante, Pepe. Gracias, Elena. Impresionante también el testimonio de Alberto, ¿verdad? Trabajar en esos campus, en esas universidades, no es fácil. Recuerden que en muchas de nuestras universidades el ambiente dentro de la universidad es muy secular, muy sensual, pero sin embargo ahí están estos jóvenes hablando, defendiendo la vida. Y me viene a mí la mente aquel pasaje de la Escritura hecho de los apóstoles cuando el Señor dice, cuando se cumpla la promesa del Padre, entonces serán mis testigos. Dios, necesitamos orar por estos estudiantes para que en ese poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, venzan posiblemente los muchos obstáculos con los que se van a encontrar. No va a ser fácil el llegar a estos ambientes universitarios para hablar de pro vida. Allá hay mucho feminismo, allá, repito, hay mucho liberalismo, pero bendito sea Dios. Dios, qué aliento sentimos, ¿verdad?, de ver que hay estos jóvenes que están llegando allá, cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó, ir a los confines de la tierra. Y qué bueno que en este día estamos escuchando todos estos testimonios tan variados, ¿verdad? Estos jóvenes dentro de las universidades, llevando el mensaje, hablando, preparando la mente de estos jóvenes para que capten bien lo que en un futuro, quizá cuando salgan de sus estudios universitarios, enfrenten al llegar a un matrimonio, a una unión que hay que respetar la vida. Hay que gozarnos con la vida. Hay que pedirle a Dios que no estemos decreciendo en cierta forma como pasa en Europa, que por razones de labor...